Bienvenidos y bienvenidas en una nueva ocasión a este espacio. Espero que te encuentres excelentemente bien. En el día de hoy te voy a platicar sobre la telenovela Minas de Pasión en su siguiente capítulo. Dicho todo esto, inicio con todos los detalles. En esta telenovela Minas de Pasión podremos ver como Nicolás tiene un gran problema en la secundaria donde algunos niños lo están retando a hacer algo muy extremo, a robarle las llaves del auto de su maestra. Nicolás perdió una apuesta como ustedes vieron y por esta razón debe de cumplir. Como pensábamos que Roberta le iba a dar uno de los mejores consejos como una persona adulta, una persona consciente, una persona con un poco de raciocinio, Roberta hizo todo lo contrario. Roberta celebró la mala conducta de Nicolás demostrándole que él es el patroncito como a sí mismo lo hacen llamar en su escuela. Le dice que nunca baje la cabeza y que fue lo mejor que le hizo. Es mal acostumbrándolo a que las cosas deben ser como él diga. El padre de Orlando ha cerrado el restaurante que honradamente esta persona levantó. Fidel es un desgraciado y no sabe cómo agarrar a Orlando de mala manera. Así que le cierra su restaurante que junto con su esposa Jennifer echaron hacia adelante. En la telenovela también podremos ver cómo Victoria está en la mina consolando al tigre. Julian se encuentra bastante débil. Emilia se le acerca, más bien Victoria se le acerca para preguntarle cuál es su pesar y si tiene algún tipo de problema. Este le responde que no, que a este lugar le acuerda a su hija pero que su hija murió a manos de personas muy desgraciadas. El tigre se recebó el nombre de las personas para no culparla en la misma mina. Así que podremos ver en la historia como Victoria le dice que lo más probable es que su hija Emilia que murió estuvo muy contenta con todo lo que recibió de él como padre. Este le expresa su gran desinterés por trabajar pero dice que lo hace por obligación. También él le comenta a la señora Victoria que está en este lugar porque tiene que trabajar y echar adelante pero está muy triste porque hasta su nietecito le han quitado. ¿Qué opinas tú de estos detalles? ¿Crees que el señor Julián le habría dado este consejo como Roberta le dio a Nicolás? Comenta y suscríbete.